Bueno gente continuamos desde la república dominicana llevándote todo lo que va a estar pasando este gran fin de semana y con quién me encuentro aquí al lado nada más y nada menos que con el gallo, gallo que es lo que pasa este fin de semana que es lo que hay con su equipo que la gente sepa que es lo que viene porque están esperando. Bueno este fin de semana sabemos que se celebra el Soulbill Drag Showdown número 4 y que necesitamos queremos que el público nos apoye porque el crecimiento ahora mismo del dragueo nunca había sido como ahora y nada nosotros estamos ready a nosotros nos dicen el mito porque vamos a ver si a la pista por este carro de los tigres y vamos para allá a representar mejorar los tiempos y con dios delante ganar el evento. Bueno que esperan ustedes en esos tiempos a quiénes tú contrincante ahí a enviar un mensaje a esa gente que... Nosotros tenemos un machocito ahí con mi hermano Isidoro de los Santos que tenemos como 15 años buquiteando y no termina de darse. Pero se va a dar este fin de semana yo creo verdad. Bueno la gente dice que cuando lo alineamos va a caer un meteorito ahí yo no sé qué irá a pasar de verdad pero yo estoy ready para que eso pase. Mire usted tiene que darse cita en el autódromo móvil este fin de semana porque ver eso los dos red bullets ahí al lado uno del otro. Bata bueno eso va a ser para pero bueno y a qué hora van a abrir los portones a llegar al móvil para que la gente sepa. Está abierto el público desde las cuatro de la tarde para los carros y competencias desde las once de la mañana. Nosotros vamos tempranito para allá dejar todo set que no haya ningún tipo de inconveniente en el vehículo para que logremos hacer nuestra meta que queremos y qué sé yo agradecerle a mis patrocinadores que si tú te fijas son gente que están dedicado al pepilleo. Si te quiere poner el carro pepillo te va el estudio. Si te quiere poner tu pepillo te va aquí y te ponemos fuerte flaco con cuadritos y allá tu carro pepillo a nivel de aro de cualquier tipo de modificación. Estas son las gente que meten mano dura con el ñolo. Bueno mi gente pues ya ustedes saben si ustedes quieren saber todo lo que va a estar pasando en la móvil uno este fin de semana no se despeguen de Radazon.com recuerda de Radazon.com vamos a tener la foto vamos a tener los vídeos vamos a tener ahí a Plutti hablándonos de lo que está pasando en el momento todo lo que usted quiera saber porque siempre tenemos más para ti